Señores, continuando con la información del baloncesto, en esta semana se enfrentó el Tribunal Constitucional en contra de la Academia de Policía Sallán Atillo, en donde el Tribunal cayó abatido en contra de la Academia 85 por 73, donde el Capitán Edwin Lahrens setó 18 puntos, 6 rebotes, y fue seguido por el Coronel William Natera Gómez con 12 puntos y jaló 11 rebotes altísimos, por el Tribunal Constitucional Miguel Reynoso, en setó 15.4 asistencias, y fue seguido por Joaquín Martínez con 12 puntos y 13 rebotes. Mi respeto para ello, este tipo de actividades, estos encuentros deben de realizarse más a menudo, con las diferentes instituciones, porque así enlazamos amistades y podemos ayudarnos uno con otro, porque usted está allá, yo estoy aquí, y si queremos una mejor nación tenemos que trabajar en conjunto. Ahora pasando a otro tema.